Gloria, 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 gloria,zing муж ¡Gracias a su mano! ¡Aleluya, dama, de bendigo, gracias, señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Pero levantar así mis manos! ¡Vamos! ¡Ele está aquí! Los milagros dicen que él está aquí Aleluya Adórale Otra vez quiero Quiero levantarte Váltala Ahora viene una llenura fuerte para todos Dios, Jesús, diagroso, Señor Cierre que el lugar en tu presencia Y hasta hacer ver tu poder Para donde estamos aquí De al fin, Jesús ¡Vamos! Dios te hará ser en mí ¡Vamos! 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 Dios te hará ser en mí En mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios ¡Vamos! Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra El drelie Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria ¡Aleluya! Si es el lugar Él va a regalar su tierra y gracia Si haces el de tu poder A los que estamos aquí Pero en ti, Jesús ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!